¿Qué onda raza de YouTube? ¿Cómo están? Los saluda su compa adicto Salas Pinball amigos Esta vez vamos a hacer un pequeño video tutorial amigos En este caso vamos a llevar a cabo lo siguiente Vengo a invitarlos a una aplicación amigos que en el año 2021 hasta este mes Que es agosto amigos, viene pagando una buena lana amigos ¿Qué aplicación es? Es Firetoss amigos Aquí en mi canal como pueden ver tengo un video de esta aplicación Firetoss pagando Vamos a darle un click aquí amigos Después de haberle dado un click pues ya inició este video Y en los comentarios amigos les voy a enseñar como hacer su registro amigos Para esta aplicación, de hecho te regala 60 barotes luego luego iniciando si te registras amigos Vamos a ver, le vamos a dar un pequeño click a este link que está en el comentario amigos En este video también te lo voy a dejar ahí en los comentarios fijos para que le des un click y te mande directamente a hacer tu registro amigos Después de que le das un click te va a mandar a la siguiente página amigos Aquí lo único que hay que hacer amigos vamos a irnos a la parte donde dice número de teléfono móvil Y pues vamos a realizar lo siguiente Van a colocar su número de teléfono, el de celular que traen en sus manos Posteriormente pones una contraseña y al último el código de verificación ¿Cuál es ese código de verificación? Este que aparece aquí a un lado Que en este caso es 4x8l Nada más amigos Así de fácil Posteriormente cuando ya acabes tu registro le vas a dar en registrarse Y automáticamente te va a decir que ya te registraste Y al final le vas a dar en este apartado donde dice instalar Firetoss Y automáticamente te va a empezar a descargar la aplicación Nada más le das descargar Y ahí ya lo va a empezar a descargar acá arriba amigos Después de que acabe de descargarlo Le das un click y la instalas amigos Posteriormente te va a abrir esta aplicación de esta forma ¿Ok? Como les digo como van a ser nuevos en la aplicación amigos Les va a llegar 60 barotes luego luego Ajá 60 barotes Yo ya tengo esta lana amigos Porque yo también la he utilizado y la utilizo diario Y se puede generar mucha lana amigos No crean que es fake No crean que los van a engañar Nada amigos Aquí yo la he utilizado y está al 100 Todavía paga Y si va a seguir pagando amigos Si pueden darse cuenta tengo 8,987 Ok ¿Cómo puedes ganar dinero en esta aplicación? Porque varios de ustedes me lo preguntaron Muy sencillo amigos Simplemente te vas a un Aquí en el apartado donde dice en productos Y le vas a dar por ejemplo Tú vas a tener 60 baros iniciando Le vas a dar un click en ese producto Y le vas a dar en obtener orden Ahorita ya no me deja a mí hacerlo Porque ya hice mi misión Puedes hacerlo 18 veces Cuando le das a obtener orden Te va a hacer que generes Es como comprar ese producto y después venderlo Y vas a obtener ganancias Ajá Hay que hacerlo 18 veces Y pues vas a ir ganando lana Es decir tus 60 baros van a ir incrementando A 70, 80, 90, etc Hasta que llegues a 200 Una vez que llegues a 200 pesos amigos Ya puedes retirarlos Ok Pero ustedes me dicen Cómo ganaste esa la nota Bien amigos Yo les recomiendo que mínimo Le inviertan 200 pesos Es decir Tú ingresas 200 pesos a la aplicación Y con eso vas a poder comprar El segundo artículo de 150 Y vas a ganar más lana Ok Pero también puedes ganar dinero Sin invertir amigos Simplemente con que Tus 60 baros que te van a dar Compras los primeros productos Y tu ganancia va a ir creciendo diario amigos Así de fácil Y cómo saber si sí Realmente está pagando O no está pagando amigos Muy bien Aquí les voy a enseñar Hasta acá en la parte posterior Aquí pueden ver amigos Cuántos retiros ya he hecho Tres, seis Son siete amigos Seis que ya he recibido Y el último de 1600 Que apenas lo hice hoy Los retiros llegan hasta el otro día amigos Ya retiré 2789 2800 2500 1500 236 1314 Y hoy voy a retirar 1600 amigos Ahí para que vean que realmente Es cierto Esta aplicación se está pagando amigos Y bueno amigos Me despido Nos vemos hasta el siguiente video